No se puede más seguir viviendo así De mano en mano, de trance en trance Cuán malheridos podremos estar Hasta despertar, hasta despertar No se puede más, es una gran locura Una historia suicida que no da para más Cuántas marcas en la piel, en el alma hay que tener Hasta despertar, hasta despertar Oh, muero otra vez Otra vez Oh, mil décima vez Llávame otro puñal, malheríme una vez más Como animales, sobreviviendo ¿Qué decadencia? ¿Qué olor arancio? ¿Qué decadencia? De final No se puede más, la esperanza se burló De este mundo se fugó, no lo puedo soportar Y aquí estamos tan sin rumbo, tan dormidos y tan mudos Hasta despertar Hasta despertar Hasta despertar Malheríme una vez más ¿Qué decadencia? ¿Qué decadencia? ¿Qué decadencia? ¿Qué decadencia? ¿Qué final? Oh, muero otra vez Otra vez Oh, mil décima vez Revelarte, no te dejes caer Revelarte, no te dejes vencer Que la cruz no es un cuento Que la cruz está dentro Revelarte y despertarte No te dejes caer No se puede más Seguir viviendo así